Te vengo a dar 5 motivos por los cuales hay que bancar la ley de humedales. 1. Porque en los últimos 300 años desaparecieron el 87% de los humedales del planeta. 2. Porque el 40% de las especies del planeta viven o se reproducen en humedales. 3. Porque son grandes filtros, depuradores y reservorios de agua dulce. 4. A su vez almacenan más carbono que cualquier otro ecosistema y por lo tanto son nuestros principales aliados en la lucha contra el cambio climático. 5. Porque no hay producción, desarrollo humano ni vida posible con ecosistemas destruidos. Por todo esto te invito hoy a las 5 de la tarde a venir al Congreso a bancar la ley de humedales. Es ahora.